quien es el fiscal que se encuentra a cargo de la causa de la desaparición de Inés Guadalupe. Estamos hablando del doctor Facundo Barbosa, a quien le agradecemos la posibilidad de hablar. Bienvenido a esta edición de Ahora Noche. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Fiscal, bueno, sabemos que se siguen haciendo rastrillajes. ¿Cuál es la información en el contexto de la investigación que lleva usted adelante? Mirá, bueno, disculpame que te tutee, ¿no? No, por favor. La información básicamente con la que se cuenta es un poco la que habías adelantado vos en la introducción. Hoy no, Guadalupe Bisalba salió de su casa habiendo dejado sus pertenencias personales en dirección a la Curtiembre. La Curtiembre es un balneario de acá de La Paz, que no es solo balneario, sino que tiene una zona bastante amplia de Arboleda, una zona bastante agreste y que aparte de su costa, bueno, se extiende kilómetros hacia el sur y kilómetros hacia el norte, viste, todo balneario y barranca. Y, bueno, el último dato que se tiene objetivo de ella, objetivamente contratado, es más allá de los dichos de sus familiares, a través de Cámara de Seguridad se la ve ella dirigiéndose, caminando en esa dirección, es decir, precisamente hacia ese lugar. Y eso asimismo también se ha visto corroborado con la actividad que llevó a cabo personal de la policía de Entre Ríos, concretamente de la división montada de canes, digamos, a través de perros de rastreo, donde precisamente los canes han hallado, digamos, rastros de ella en esa zona. Por lo tanto, todo lo que es evidencia objetiva que se ha ido colectando nos lleva a ese lugar, esa es la razón por la cual todos los rastrizajes que se han hecho tanto el día sábado como el domingo, día lunes, y que se vienen extendiendo, se están concentrando en esa parte de la ciudad. Claro. Fiscal, le consultamos, teniendo en cuenta estas Cámaras de Seguridad, lo que se puede observar es que ella va camino hacia la costa, pero no hay ninguna otra imagen que se la muestre regresando, o algún otro lugar por el cual pudo haber regresado de esa zona. Y además, el tema de los perros que usted menciona, ¿dan la ubicación en la costa, pero luego no dan otra ubicación tras los peritajes? Mirá, dos preguntas son, te voy a responder a la doña. La primera de ellas es, de todo el análisis que se ha llevado a cabo, de todo el material fílmico que se ha secuestrado, no se la ha visto a ella en otro lugar, ¿sí? Ni de manera concomitante, ni posterior. O sea que la última video filmación que tenemos de ella, es esa precisamente, es doblando por calle, por Boulevard 25 de Mayo en dirección a la calle Lamboglia, que es la calle que en definitiva termina conduciendo a la curtiembre, ¿sí? Y los perros hacen un trayecto que va desde el inicio de una zona de sendero por los senderos y finalizan en lo que es la costa. Esto le preguntamos porque sabemos que también se está haciendo un arduo trabajo con bomberos tácticos sobre la zona del río, no se descarta, digamos, ninguna hipótesis, pero principalmente el trabajo se está centrando sobre el río y en la costa. Sí, a ver, yo hoy explicaba, hablaba precisamente a la mañana con algún familiar, ya que lo recibo a diario, y charlamos un poco de lo que se hace, y un poco también, hoy me habían llamado a otro medio, estoy un poco corto en memoria, en fin. Lo que son tareas operativas se concentran en esa zona. Hipótesis, como yo le decía hoy a otro medio, siete días después de la falta de ella, andar descartando hipótesis de mal investigador, digamos, que a esta altura descartar hipótesis es suicida, digamos. Así que todo lo que sea plausible se investiga. Bien. Y bueno, en relación al otro, sin perjuicio, o sea, porque claro, la investigación es que se centra solamente en el rastrillaje intensivo en la zona donde ella se presume que se dirigió en último término, sino que también se ha hecho y se hacen labores de indagación en evidencia digital, teléfonos celulares, también tareas propias de inteligencia criminal, pedidos de informe incluso a organismos provinciales y nacionales y a empresas de colectivos, cosas que se hicieron incluso de manera bastante temprana para evaluar si ella podía haber salido de la ciudad, en algún transporte público de pasajeros, en fin. Lo que es el rastrillaje es investigación, pero bueno, la investigación no solamente se circunscribe al rastrillaje, sino que se despliegan un montón de otras tareas, ¿sí? Sabemos que hasta el momento no ha arrojado ningún resultado positivo en la búsqueda y obviamente continúa fiscal. Agradecemos mucho, sabemos que está con una agenda muy importante en estos momentos y esta investigación más que importante. Agradecemos el tiempo que nos dispone para poder conocer detalles y quien tenga alguna información, obviamente, que la pueda suministrar a cualquier sede policial. No, por favor, no hay molestia a su disposición y aparte, ya les digo mi agradecimiento hacia ustedes porque son parte del equipo que nos ayuda a visibilizar y a ser conocidas estas situaciones que se nos presentan. Fiscal Facundo Barbosa, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Por favor, buenas noches. Hasta luego. Y vamos a tomar contacto con nuestro móvil, o sea que si sucede adelante...